Tenemos en primicia aquí, hoy, en el restaurante El Torreón del Pardo, al cliente más antiguo de este sitio. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Por favor, cuente a todos cuál es su plato favorito y que siempre repite. Bueno, yo de aquí siempre como gamo, que es la carne que más tiempo tiene y la que como desde bien pequeño. Una carne de caza, como a usted le gusta, ¿verdad? Aquí es de la mejor. Por supuesto, y además de aquí, de los cotos cercanos. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. No queremos molestarle más, ya que es un cliente VIP en este sitio. Gracias, bonita, gracias. Adiós, Juan Ramón.